Yo sé que sí, dime que no, necesitaste de mi amor, de mis piojitos, cuchi cuchi, ah Yo sé que sí, dime que no, nadie te conoce como yo, tu caprichito, cuchi cuchi, ah Dime lo que quieras, no te pido nada, no lo necesitas, no Dime lo que quieras, yo no pido nada, no lo necesitas, no Y siempre vienes, dime, uh, 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 uh Y siempre llamo, dime, uh, 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 uh Yo sé que sí, dime que no, necesitaste de mi amor, de mis piojitos, cuchi cuchi, ah Y yo sé que sí, dime que no, nadie te conoce como yo Tu caprichito, cuchi cuchi, ah Déjame lo que quieras, no te pido nada, no lo necesitas, no Déjame lo que quieras, yo no pido nada, no lo necesitas, no Y siempre vienes y me, y siempre vienes y me Y siempre vienes y me Y siempre vienes y me Y es que a mí gusta tu calor, me gusta tu sabor Me gusta lo que siento cuando hacemos el amor Me gusta tu calor, me gusta tu sabor Me gusta lo que siento cuando hacemos el amor Me gusta cuando me besan, me gusta cuando me abrazan Me gusta cuando me hace, cuchi cuchi, ah Me gusta tu calor, me gusta tu calor, me gusta tu amor Y siempre vienes y me 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 Me gusta tu calor, me gusta tu calor, me gusta tu calor, me gusta tu amor Me gusta tu calor, me gusta tu calor, me gusta tu calor, me gusta tu amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.